Se ofreció ayudarme a averiguar sobre la muerte de mi padre. Me siento tan mal, vieja. Siento como si viviera en un chiquero. Y ahí donde viven los puercos que después de tanto tiempo no se les hace caso. Nadie le lleva alimento ni nada. En el chiquero donde nomás hay pestilencia y plaquería. ¿Y no hay manera de zafarnos? Pues que no se te cierre el mundo, Nicanor. Ojalá el patrón cumpla sus amenazas, vieja. Que me dé un tiro. Que me dé un tiro para que ya salga de esta maldita vida de soledad y abandono. Ahora, Nicanor, ¿por qué no piensas en mí? Pues sí, vieja, pero... Pues ni para eso sirvo. Soy un macho que no tiene ni siquiera... ...una facilidad para hacer feliz a su mujer. No digas eso, Nicanor. Si yo soy rete feliz contigo... ...y si algo te pasaron, si tú te murieras... ...entonces sí que conocería la desdicha. Querida mamá, acabamos de recibir tu carta. Nos dio mucho gusto, pues no hay día en que no nos preguntemos cómo estarás. En nuestras oraciones siempre pedimos por que las cosas en el almacén mejoren. Nosotros vamos muy bien. La familia de Ismael y Yamilé nos ha apoyado mucho. Mamá, no es considerado venirte para acá. Yo me encargo de los gastos. Aquí tienes una casa en la que te esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué pasa, don Emilio? Gracias, Ania. ¿Soy inoportuna? No. Lo que pasa es que no lo... ...no lo esperaba. Tenía muchas ganas de verte. Quería entregarte esto. Gracias. Es un pequeño detalle. Cuando lo vi, pensé en ti... ...en nuestra conversación de anoche. Ábrelo, por favor. Quiero que con eso miramos mi espera. Espero que no sea muy larga, señor. Luciana. ¿Y por qué quería ayudarte? No lo sé. Eso es lo que precisamente fui a averiguar. ¿Y qué pasó? Andrés. Antes de eso, necesito saber si podemos hablar con entera libertad. Por supuesto, Ebrel. Como bien dices, no vamos a poder trabajar en esto juntos... ...si nos guardamos secretos. Me extraña muchísimo que Luciana... ...te haya buscado para ayudarte en contra de Emilio. ¿Por qué resulta que ella es... Sí, lo sé, Andrés? Eso para ambos es incómodo. ¿Te dijo algo? Andrés... Pienso que lo que ella está haciendo... es quererse vengar de Emilio por todo lo que le ha hecho. Vengarse, eso es lo que ella quiere. Yo también he pensado en usted. Por favor, siéntese. En cómo han cambiado las cosas. Si he de ser franca... ...usted no me agradaba hasta hace una semana. Sí, lo sé, Zambia. Me queda claro. ¿Y ahora piensa en usted? Yo también pienso en lo que me dijiste. En tus promesas. Y el tiempo terminó, Zambia. Bueno, Emilio... ...por favor. Zambia. ¿No ves que me estás volviendo loco? Me costó mucho trabajo dar el primer paso. Y en otros días... Ya perdimos muchos días... ...para que perdamos más. Por favor, don Emilia. Por favor. Está bien. Está bien, voy a esperar. Gracias. Zambia. Yo solo quiero ayudarte. Siempre me has gustado... ...pero guardé una distancia por Kamal. Mi querido amigo, que en paz descanse. No lo sé, Gabriel, no sé. Si se tratara de cualquier otra persona... ...no lo pensaría ni dos veces, pero... ...ya sabes, yo aprovecharía cualquier oportunidad... ...para sacar la información... ...pero tratándose de mi hermana. Te entiendo, Andrés. Para mí también es muy difícil aceptar su oferta... ...pero te confieso que me intriga mucho saber... ...porque ella tiene esa actitud... ...qué fue lo que le hizo a Emilio... ...y sobre todo... ...saber qué fue lo que le dijo Almeo. Sí. Sí, sí, a mí también. Pero déjame pensarlo, ¿sí? Nada, tampoco quisiera... ...poner en riesgo a mi hermana, Luciana... ...poniéndole en tan mala posición... ...con Emilio Gallardo. Tal vez esta sea su única oportunidad... ...para quedar libre de él. Piénselo. Tú decides. Ah, y otra cosa, Andrés.